Yo de nuevo fallando Así que te dije que no iba a cambiar Tú sigues esperando Con esa mirada de que todo da igual Intentando salir Escaparme donde nadie No soy el nena Tú solo confía en mí Sé que te falla La impotencia quema Yo sabía que te fallé Pero que no quiero estar sin ti de nuevo Ya es tarde cerca de la sencilla Conformándome con acariciar su pelo Ave María, contra ella no puedo Pasan los días y no sigo a cancero Aunque diga que no estoy sintiendo celos Pienso de parásito con mi caramelo Eres solo mía Solo fue una ilusión Se apagan mis días Creo que no hay salvación Junto a mi melodía Entrégate hacia tu corazón Entrégate hacia tu corazón Me despierto y estoy a tu lado Hey my player No quiero quedar como un loco pero estás en todos lados Y no es mi pieza Porque mierda fallé Yo sabía que te fallé Pero que no quiero estar sin ti de nuevo Ya es tarde cerca de la sencilla Conformándome con acariciar su pelo Ave María, contra ella no puedo Pasan los días y yo sigo a cancero Aunque diga que no estoy sintiendo celos Pienso de parásito con mi caramelo Yo de nuevo fallando Así que te dije que no iba a cambiar Ahora tú sigues esperando Con esa mirada de que todo da igual Voy intentando salir Escaparme donde nadie no soye nena Tú solo confía en mí Sé que te fallé La impotencia quema Yo sabía que te fallé Pero que no quiero estar sin ti de nuevo Ya es tarde cerca de la sencilla Yo conformándome con acariciar su pelo Ave María, contra ella no puedo Pasan los días y yo sigo a cancero Aunque diga que no estoy sintiendo celos Pienso de parásito con mi caramelo